Ella te dio su amor Te dio de su calor, te dio la voz y la razón Y con tu juventud rebelde ha destrozado su corazón Y ahora te meten a cumplir condenas Con solo 19 primaveras No te preocupes por los que te aman Te defienden luego a su manera Y con su niño nunca tengas pena Que ahí estará tu madre y compañera Te llenará de luz cada mañana Y si hace falta morirá tu verás Tu verás Sentado en un rincón llora la pena y el dolor Y la consuela en los recuerdos que quedó en tu habitación La vida la dejó tan sola en la desilusión Al no poder ver a su niño cada día Te dio de su calor, te dio la voz y la razón Y con tu juventud rebelde ha destrozado su corazón Y ahora te meten a cumplir condenas Y ahora te meten a cumplir condenas Con solo 19 primaveras No te preocupes por los que te aman Te defienden luego a su manera Y con su niño nunca tengas pena Que ahí estará tu madre y compañera Te llenará de luz cada mañana Te llenará de luz cada mañana Y si hace falta morirá tu verás Y ahora te meten a cumplir condenas Con solo 19 primaveras No te preocupes por los que te aman Te defienden luego a su manera Y con su niño nunca tengas pena Que ahí estará tu madre y compañera Te llenará de luz cada mañana Te llenará de luz cada mañana Y si hace falta morirá tu verás Y ahora te meten a cumplir condenas Con solo 19 primaveras No te preocupes por los que te aman Te defienden luego a su manera Y con su niño nunca tengas pena Que ahí estará tu madre y compañera Te llenará de luz cada mañana Y si hace falta morirá tu verás Y ahora te meten a cumplir condenas Con solo 19 primaveras No te preocupes por los que te aman Te defienden luego a su manera Y con su niño nunca tengas pena Que ahí estará tu madre y compañera Te llenará de luz cada mañana Y con su niño nunca tengas pena Que ahí estará tu madre y compañera Te llenará de luz cada mañana Y con su niño nunca tengas pena Te llenará de luz cada mañana Y con su niño nunca tengas pena Gracias por ver el video.